Hola chicas y bienvenidas un día más a este tu canal, aquí un día más de vlog en Hot Beauty Style TV y como pueden ver miren donde estoy en el cuarto que a ustedes les gustan chicas, este cuarto no es mi cuarto, es el cuarto donde yo grabo para comenzar el video del día de hoy y decirles este es el cuarto de mi hermanita donde yo grabo todos mis videos y vine acá a la casa de mami y ahora mismo miren ya lo dejé todo organizado terminé de grabar lo que son unos videos que estuve subiendo porque yo vengo para acá chicas y les grabo más o menos dos o tres videos de lo que yo quiero hacer me cambio para no aburrirlas lo que es en los videos, me cambio de ropa, me cambio el look pero en un mismo día yo grabo tres y cuatro videos y luego poco a poco lo voy subiendo, miren Anthony donde se queda jugando mírenlo ahí como está que se ha portado chicas bastante bien, no me puedo quejar, miren los granotes que me salieron del producto que estuve utilizando para la piel, para blanqueármelas, me la blanqueó pero me brotaron unos granitos horribles y ahora voy a darle el almuerzo a Anthony que ya son la una de la tarde y estaba grabando les grabé unos cuantos videitos que ya van a ver semanas tal vez después de este vlog por si me ven con este look que me estuve ondulando el cabello chicas porque me lo voy a cortar si me lo voy a cortar, a ver espero que les guste porque siempre todo lo que me hago a ustedes les gusta que mi amor, mírenlo aquí chicas, él se porta bien que, mira la chica dile chicas bueno chicas voy a atender a Anthony que ya les he dedicado mucho tiempo con todos los videos y voy a atender al niño y luego les grabo en la casa que pienso pintar mi cuarto después que les dije que no iba a pintar pues sí voy a pintar el apartamento, voy a estar pintando mi cuarto ah, sí las flores, voy a estar pintando mi cuarto de este color grisecito, espero que les guste mucho así que nos vemos más tarde mis amores, bye las quiero yo no sé si ellos quieran que los graben wow, es increíble wow, es increíble chicas y me voy a filmar más pero el señor me está mirando con una cara, ahora les grabo bueno chicas miren, no sé que lado se vea más bonito ahora van a traer el cristal ven allá, deshaciendo lo que es el cristal porque desarmaron todo afuera para no hacer reguero aquí y su amiga está nerviosa son dominicanos miren, pero el señor ya me vio no quiere que lo filme bueno, hola chicas, otra vez y les quiero mostrar mis amores que me estuvieron llegando algunas cosas que ordené en Amazon para el cuarto de la decoración de Anthony que como ya saben en el otro video ya lo estuve grabando y entonces se las voy a mostrar aquí lo que me llegó hoy y unas cositas que compré que fui a Lowe's con mi mamá disculpen que no pude grabarle pero saben que cuando ando con Anthony es un poco difícil entonces les voy a mostrar estuve comprando para el cuarto esto que está virado al revés chicas que son como estantes para ponerlo en la pared y ponerle algunas fotitos y personalizar un poco su cuarto compré esto en Walmart que es el cortinero porque mañana ya van a ver cuando le decore el cuarto más o menos a Anthony y estuve comprando estas cortinas que las compré en Amazon junto con las cenefas que iba a poner en el techo del mismo material de este pero cuando me llegaron las cortinas chicas pero chicas les estaba diciendo que cuando me llegaron las cenefas no era lo que yo esperaba estaban horriblemente feas y no las pude poner porque en realidad no eran cenefas sino cosas así del mismo diseño de cuadritos que es la cortina pero lo que venían como papel no sirve para la cenefa entonces estuve yendo hoy a Lowe's que les estuve hablando del proyecto que quería hacer en la cocina y entonces estuve comprando estos botoncitos para ponerlos en lo que son los gaveteros de esos que están allá arriba ponerlos ahí que no tienen nada que no los voy a atornillar porque esto es un apartamento rentado solo los voy a pegar los que están encima así para que se vean bonito y después poderlos quitar para no abrir huecos en lo que son los espacios esos y estuve comprando en color blanco esto para el cuarto también de Anthony porque ahora les voy a mostrar estuve yendo a la tienda de juguetes y le compré un cestico para poner su ropa porque el antes cuando estaba más bebecito tenía uno pero con la mudada los palitos se despegaron y más nunca más nunca los pude armar chicas entonces estuve yendo a Lowe's y compré eso y esta caja que ven aquí chicas blancas me llegó hoy que fueron unas piezas que compré para unas piezas que compré cromadas para el carrito nuevo que cambiamos el carro deportivo por uno más familiar y entonces como es color negro le vamos a poner algunas cosas cromadas así para que se vea más bonito bueno chicas y también como pudieron ver les voy a estar filmando pedacitos así ya me llegó la mesa que estuve comprando en Sea Gallery esa fue la mesa que compré las sillas las había ordenado chicas pero luego las cancelé porque las cancelé porque miren la mesa está hermosa me encanta como se ve mi mesa de Sea Gallery ya luego de poner las sillas verán qué elegante y qué bonita se mira la mesa del comedor entonces chicas como le estaba diciendo eliminé las sillas porque cada silla me costaba 450 dólares y entonces después que vine para acá como estaba perturbada de la compra que andaba con el niño demás y demás recordé que en At Home las sillas normalmente cuestan 100 pesos y entonces dije para comprar unas sillas de casi 500 dólares cada una pues voy ahí que son casi lo mismo y las compro entonces las cancelé las sillas y solo ordené la mesa porque mesa así tan bella como esa no voy a encontrar en ningún lugar chicas entonces solo ordené la mesa y más adelante voy a ordenar las sillas no las no las tengo ya aquí porque como quiero pintar no quiero tener tantos muebles aquí y realmente ahora no los necesito pero les voy a mostrar aquí lo que es el cuarto de Anthony que como todas saben ya lo había pintado mañana voy a colocar lo que falta voy a enfocar para ahí no sé si ahí la claridad deje ver por si alguna no sabía miren Anthony miren Anthony cómo está está acabando chicas no puedo con él ahora mismo lo bañé entonces voy a estar poniendo los dos tantitos esos que compré en esta pared con algunas fotos de él las cenefas quería ponerlas ahí pero me llegaron mal así que las voy a volver a ordenar y voy a estar poniendo la cortina de cuadritos allí y entonces me faltan comprarle algunas cositas como un sofacito que quiero comprarle del McQueen a él porque hay algo que para ponerlo en este espacio entonces estuve comprando unas canales en Lowe's hoy déjenme ver si se las muestro bueno chicas no sé si ustedes saben de esto pero en Cuba se le llamaba canaletas que tienen son unas plastiquitos que tienen el borde de este Anthony no y atrás tienen este tape en Cuba no lo vendían con tape había que ponerlo con tornillos pero compré estas canaletas porque este es el único espacio que tiene Anthony para jugar es este espacio que ven aquí de lo que es el cuarto entonces dos o tres veces ha querido alar los cables eso y voy a estar poniendo esto así para que así de esa manera no se vea tampoco tantos cables ni se vea tan feo porque ahora mismo él ahí no tiene el Apple TV pero también eso es otro cable que va incluido y no los puede alar y esté más seguro así que voy a ver cómo queda mañana y voy a estar todavía en lo que es decorando el cuartico del niño ya saben mis amores todo es poco a poco ya después que termine aquí lo que es el cuarto entonces me enfocaré en lo que es la cocina y ya el baño lo tengo todo 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 listo pero no lo quiero armar hasta que no tenga no sé por qué hasta que no tenga armado lo que es la cocina y el comedor que solo me faltaría pintar que ya tengo la pintura y unas cositas que quiero comprar para lo que es la meseta que luego luego si lo logro encargar pues se lo muestro como le estuve diciendo en otro video así que mis amores entonces después les sigo grabando quería contarles eso porque como vieron en el video en el video voy a estar hablando y dejándole algunas tomas aquí estuve cambiando el carro yo tenía chicas un carro deportivo que la marca si no la digo mal es un Dodge Challenger que lo estuve comprando cuando me mudé para acá que a muchas le encantó el carro pero eso no es un carro familiar Anthony se sentía incómodo en este estado no se puede traer niños en carro deportivo y entonces déjenme echarme para acá porque el vecino me está mirando y tal vez piensa como estoy con la cámara así que lo estoy grabando a él entonces chicas estaba diciendo el carro ese lo pensábamos cambiar y no les grabé el día ese que estaba en el dealer y todo lo del carro voy a estar dejando escena mientras para mostrarles lo que es el carrito no es en forma de ostentar ni hacerme la mejor chicas solamente estuvimos cambiando el carro que teníamos por otro que este carro es un poco más nuevo es un carro más grande familiar no me gusta yo quería comprar este que habíamos visto antes yo quería comprarme el Tadila este que es del 2010 que se los muestro aquí me puse muy contenta pero por cambiarnos el carrito no sé si a muchas les habrá pasado cuando van a cambiar sus carros o algo así por cambiar el Challenger nos pedían mucho dinero y entonces preferimos comprar este 0 millas y es un Doche no esta marca es es un Chevy negro del 2017 de este año y entonces lo cambiamos no me gustó chica no le filmé mucho cuando estaba muy emocionada estaba molesta en el dealer porque no quería cambiarlo porque es más dinero y yo no me gusta estar gastando pero por la seguridad de Anthony y por mi comodidad entonces ese va a ser nuestro carrito hasta que se seque el malecón y vamos a andar en él y entonces por eso le estuve comprando algunas cositas para ver si lo pongo bonito porque a mí me gustaba el Doche Challenger y me puse muy triste lloré y pasé unos días muy mal que mi amiga Isa sabe porque no lo quería cambiar y tal vez aunque muchas piensen que es una bobería a mí me dolió mucho cambiar mi carro y lo hubiera querido cambiar por el Cadillac pero este es más grande es más espacioso tiene wifi y el niño va a poder ver sus muñequitos adentro y creo que es mejor para la familia dice mi esposo entonces quería compartirles eso porque me van a ver andando en otro carro y no quiero que digan que no les cuento nada porque ya que hago los vlogs no tan seguido pero los hago siempre les comparto todo lo de mi vida y eso fue un paso muy importante porque cambiamos el carro y estamos remodelando la casa y siempre compartiéndoles a ustedes todo chicas espero seguirles filmando les voy a grabar mañana darían dos cositas más para que el cuarto del niño estuviera más o menos ready porque quiero ir a Ikea que si voy a Ikea el mes que viene eso sí se los voy a filmar mis amores eso sí se los voy a filmar y bueno chicas nos vemos y les grabo más tarde bueno mis amores y aquí estamos cambiándole los espejos poniéndoselos cromados al carro quería enseñarles de momentico miren el antes y el después qué bonito se ve y la diferencia chicas y estoy limpiando a profundidad el cuarto de Anthony no sabía de verdad si grabarles esto o no pero decidí hacerlo porque no sé si les gustara estaba limpiando las cenizas y pasando lo que es el vacuum por todo lo que es el bordecito de ahí porque aquí él tiene la mesa y miren el reguero ya recogí todos los juguetes de ahí y miren lo que me hizo ahora entonces estaba limpiando la lámpara de techo que miren chicas que a veces no nos damos cuenta miren qué cantidad de churros saqué de la lámpara de techo yo siempre limpio todos los juguetes del niño y todo lo de la casa con este tipo de cloro ya se lo pasé a la mesita y miren lo que él me armó aquí voy a estar colocando ahora mismo la canaleta y a terminar ya miren ya puse mi esposo mejor dicho mi esposo puso la cortina y puso eso ahora se lo firmo a más detalle pero esta cortina roja del medio la voy a estar cortando por aquí dándole unas puntadas porque no tiene el mismo largo para que se vea más espacioso abajo y ahora le sigo grabando estoy aquí pasando el vacuum y voy a poner la canaleta y les muestro después el cuarto del niño completo para poder terminar lo que quiero hacer hoy la abuela le compró esa jaspa ayer y miren como si estuviera en la playa ahí lo tuve que trepar porque miren ya puse la mesa aquí entonces ahora voy a medir con este plumón donde quiero la distancia entre el toma y el pedacito lo voy a marcar con el plumón y luego lo voy a cortar y ya verán bueno chicas miren ya esta es la distancia donde va y marqué ahí de lejos se va a ver solamente el tubito y todos esos cables todos estos cables los voy a estar introduciendo adentro nada más quedaría el blanquito ese allí vamos a ver cómo me queda por lo menos va a quedar mejor que como estaba miren chicas ya lo voy a pegar ven que esto fue el pedacito que estuve pegando y este es todo lo que se despega que no tengo donde poner la cámara para mostrarles entonces le voy a estar despegando todo eso y paf lo pego aquí en la pared bueno mis amores ya lo pegué ahora voy a introducirle los cables y a taparlo miren el papel ahí que le quité atrás y ahora esa es la tapita para taparlo ya van a ver que le voy a poner la tapita así bueno chicas y así ha quedado mi idea no sé si ponerle un pedacito de lo que es allí acá el que me sobró no sé que tan bien se vea ahora voy a estarlo midiendo pero miren de todo el reguero cable creo que para la seguridad del niño está bastante bien ahora voy a estar comprando una piñita para ponerla ahí y entonces los huequitos que queden yo los tapo todos con esto pueden fijarse que en el cuarto del niño y en toda la casa yo tengo estos yo los tengo puestos ahí para que él no meta los juguetes ni nada toda la casa tienen los tomas esto que es para su seguridad y las puertas esto que es para que las que yo no quiero que él abra no las abra por fuera y bueno chicas se ve así ahora le sigo grabando bueno mis amores y así quedó el cuarto de Anthony esta es la puerta cuando entramos el cestico que le estuve hablando de la ropa sucia y cuando entramos vemos la cortina miren como quedó el espacio del televisor pueden ver de ahí la cortina ya la corté la que estuve pidiendo en Amazon y se ve muy bonita ya cuando giramos hacia el otro lado miren los cuadritos allá arriba que les puse su organizador de juguete y el silloncito y lo que es la alfombra todo de McQueen porque a él le encanta el carro le encantan los carros de carrera le fascinan a Anthony esto se lo estuvo trayendo a mi mamá justamente hoy para culminar lo que quería hacerle al niño en el cuarto me encantó como quedó miren todos sus jugueticos allí ahora organizado porque está durmiendo y miren el silloncito esas foticos son de cuando él era tenía dos días de nacido que me la tiraron en el hospital y esta parte de aquí como pueden ver quiero ver si coloco algo más y eso que ven ahí mis amores es un DIY que hizo mi hermana para cuando el niño cumplió el añito que lo coloqué en la fiesta pueden ver ahí el ultrasonido ya cuando se le veía la carita en el hospital y mes por mes todas las foticos de mi nene y de verdad que me gustó mucho él en su cuartico allá en su espacio que tenía en Houston yo se lo tenía así y de verdad lo quise colocar aquí porque me encanta el DIY este se ve sumamente cute y me gusta mucho y bueno mis amores ya de este lado lo que queda es la puerta para allá con esas rejillas que yo se la pongo su closer y se ve así ya terminado el cuartico del niño chau Chau.